¡Hey, pro! ¿Todo bien? Imagínate que quieres crear un videojuego, una aplicación de gráficos interactivos, una tarea para tu escuela, o incluso mostrarles rápidamente un prototipo a ese cliente impaciente. Pero no quieres amargarte la vida con complicados motores de videojuegos, instalaciones, compilaciones, exportar a web, licencias y todos esos dolores de cabeza. Pues, fíjate que hay una solución. Existe un motor llamado 3GS, que funciona directamente en tu navegador de internet. Y en este tutorial voy a enseñarte a dibujar un punto en la pantalla con unas pocas de líneas de código. Y en realidad no necesitas instalar nada. Bueno, en teoría. Solo necesitas un editor de texto, puedes utilizar el que tú quieras, incluso el blog de notas. Sin embargo, te recomiendo alguno de estos tres que ves en pantalla. Personalmente me gusta Visual Studio Code. También te recomiendo alguno de estos tres navegadores. Pero para este video yo voy a utilizar Firefox. ¡Listo para comenzar! Abre el editor de texto y escribe el siguiente programa. En realidad vamos a escribir una mínima página web. Toda página web comienza con una etiqueta HTML y el cierre. Un encabezado donde especificamos el conjunto de caracteres que vamos a utilizar. Esto no es estrictamente necesario, pero es para que el navegador no se queje. Luego viene el cuerpo de la página. Y con esta línea incluimos el motor de videojuego 3GS. Lo recomendable sería que descargues el motor y lo guardes en una carpeta, pero como te prometí, en este video no vamos a descargar nada. Para este primer tutorial no es necesario. Luego viene la etiqueta del programa Javascript. Por si no lo sabías, HTML y Javascript junto con CSS son los lenguajes que se utilizan para crear páginas web. Ahora sí, comenzamos el programa. Inicialmente creamos una escena, una cámara para poder visualizar lo que está dentro de la escena, y un renderer que se encarga de dibujar los elementos en pantalla. Al renderer le asignamos las dimensiones de ancho y alto de la ventana de la página web, y agregamos el renderer a la página. Con esta línea creamos una geometría, que nos sirve para almacenar vértices. Y a la geometría que acabamos de crear, le agregamos un vértice en la posición 0, 0, 0, es decir, el centro de la ventana. Luego creamos un material de tipo punto, donde especificamos un tamaño 15 y un color rojo. Entonces creamos un objeto punto, con la geometría y el material previamente inicializados, y agregamos ese objeto a escena. Alejamos un poquito la cámara para poder visualizar el objeto en escena. Finalmente, para poder visualizar en la pantalla, le decimos al renderer que dibuje la escena. Guarde el archivo como hellopoint.html y ábrelo con el navegador web. Y si todo funcionó correctamente, deberías tener un fantástico punto rojo en pantalla. ¿Qué hacer si las cosas no resultan como esperas? En Firefox, activa la consola en el menú Tools, Web Developer, Web Console. Voy a escribir algo mal a propósito para mostrarte cómo resolver un problema. Normalmente los problemas son de sintaxis, es decir, puntos o comas mal puestas. Como puedes observar, en el código fuente escribí sin con dos puntos en lugar de uno. Fíjate que en la consola nos aparece error de sintaxis. Falta un nombre después del operador, punto. Y en la parte derecha aparece la línea y la columna que está presentando el error. En este caso, en la línea 21, la columna 18. Si vas al editor de texto, puedes comprobar que efectivamente el error se encuentra en la línea 21, columna 18. Simplemente al borrar el punto extra causante del error, obtenemos el resultado deseado. ¿Qué hacer de ahora en adelante? ¿Por qué no cambias el color? ¿La posición del punto? ¿O incluso agrega otras coordenadas? Déjame en los comentarios qué tal te pareció este tutorial y qué te parece el motor de videojuegos 3GS. Suscríbete a mi canal haciendo clic acá. Y mira mis otros videos aquí, aquí y aquí. ¡Nos vemos! ¡Pro! ¡Pro!